Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El conflicto entre Israel y los palestinos remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno de Gran Bretaña, la potencia imperial dominante en ese momento, declara públicamente su apoyo a las reivindicaciones del movimiento sionista mundial, que buscaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Palestina que en ese momento era una región otomana, con una población judía muy minoritaria. La idea de un retorno a Eretz Israel, que en hebreo significa la tierra de Israel, siempre había existido entre los judíos que vivían en la diáspora. Esta idea se expresaba en oraciones y a menudo se relacionaba con ideas mesiánicas, con el anhelo de la reunificación de los judíos en Israel. Decían en Sion, Sion es un cerro de Jerusalén. Sin embargo, se trataba más de una idea religiosa que territorial, con la venida del Mesías y la realización del reino de Dios en la tierra, más que con la creación de un Estado judío. Esta idea fue adquiriendo fuerza en el siglo XIX, que es cuando se transforma la organización política europea, transformación que modificó las condiciones de vida de las comunidades judías. Los judíos habían sufrido numerosas persecuciones durante la Edad Media. Muchos fueron obligados a convertirse al cristianismo o a emigrar hacia tierras más tolerantes, como la Polonia de Casimiro III en el siglo XIV, o el Imperio Otomano, que recibió a los judíos sefaradíes, los que fueron expulsados de España por los reyes católicos. En la Europa del siglo XIX, la abolición del antiguo régimen y de los estamentos, la creación de estados-naciones, el surgimiento de imperios centralizados y altamente estructurados, hicieron surgir un sentimiento nacional unificador en los distintos países europeos. Sentimiento que se volvía poco tolerante ante grupos minoritarios. Y esto llevó a un debate cada vez mayor dentro de las comunidades judías sobre cómo se podría aliviar su sufrimiento, prevenir la pérdida inminente de las tradiciones judías, su existencia como una comunidad distinta. Un momento particularmente grave de esta situación de los judíos fue en Rusia, recordemos que incluía gran parte de la actual Polonia, y fue en 1881 cuando el zar Alejandro II es asesinado y los judíos fueron falsamente acusados de estar detrás de ese asesinato. En realidad, no tenía nada que ver. Alejandro II fue asesinado por el grupo revolucionario llamado Naya Bolia, que quería decir la voluntad del pueblo, y que buscaban a través de este asesinato desencadenar una revolución social. Pero el hecho desencadenó disturbios antijudíos que fueron tremendos, arrasaron a Ucrania, al sur de Rusia, entre 1881 y 1884. Pogromos, persecuciones diversas en Rusia, pero también ocurría en otros países europeos. Y cuando digo Rusia, de nuevo, estoy incluyendo Polonia, que había sido urbanizado Rusia en los años 1860. Pero también en Francia, en la civilizada, tolerante patria de los derechos del hombre, como les gusta autodefinirse a los franceses, ahí se abrió el caso Dreyfus, en 1894. Este oficial, falsamente acusado de inteligencia con el enemigo alemán, oficial judío. Y esto puso el sentimiento antijudío, el antisemitismo en Francia, en el centro de la atención. Y fueron más de diez años de un debate tremendo, en donde el país se había dividido entre los pro-Dreyfus y anti-Dreyfus. Y es en este clima envenenado, en el que Theodor Herzl, un abogado y periodista judío austrohúngaro, llama a la creación de un Estado para los judíos. Y en 1896, funda la Organización Sionista Mundial, cuyo objetivo era la creación de un Estado en donde los judíos pudieran vivir siendo la mayoría de la población. Y para ello, la organización se propone fomentar la inmigración judía hacia el territorio destinado a convertirse en su Estado. ¿Qué territorio? Bueno, Herzl lo deja a la elección, es un tema que deja abierto para que decida el movimiento sionista, pero él propone dos alternativas, Palestina y Argentina. La Argentina, decía, es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. Palestina, prosigue Herzl, es nuestra inolvidable patria histórica. Su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Si su majestad el sultán nos diera a Palestina, podríamos comprometernos a regularizar las finanzas de Turquía. Este era el negocio, digamos, el acuerdo que estaba sugiriendo Theodor Herzl para que el Imperio Otomano, el sultán turco, cediera un pedazo de su imperio al movimiento sionista. El primer congreso sionista fue celebrado en Basilea en 1897, reunió a cerca de 200 representantes de toda Europa y allí se planteó, además de Palestina y Argentina, otros lugares posibles para la creación del Estado Judío. Se mencionaron Alaska, Uganda y Madagascar. Estas ideas encontraron un rechazo, incluso indignación, en muchos judíos asimilados en Europa Occidental que incluso veían un riesgo en este movimiento. Lo veían como susceptible de entregar nuevas municiones a los antigenitas. Esta idea de enfatizar la unidad de los judíos como un pueblo, los planes para la fundación de un Estado. Pero el movimiento sionista también despertó el interés de otros judíos y se expandió en varios países. Surgieron partidarios que fueron alimentando el movimiento sionista y lograron crear órganos para promover esas conexiones transnacionales, básicamente dentro de Europa y en Occidente. De central importancia fueron los congresos sionistas que ocurrían anualmente desde 1897, después se fueron reuniendo cada dos años y funcionaban como un foro para los judíos de todo el mundo cuyo objetivo era promover la autodefinición nacional judía, servir como un órgano representativo similar a un parlamento y promover una discusión internacional para resolver lo que se llamaba la cuestión judía. Esta expansión institucional de la organización fue avanzando en pasos primeros pequeños. En 1901 se creó el Fondo Nacional Judío encargado de comprar tierras en Palestinas y de arrendarlas a judíos. Y contaba para eso con el apoyo financiero de los sionistas. Este fondo pasó a ser uno de los órganos más importantes de la Organización Sionista Mundial y van entonces generando esta cultura de donación de regulares para ir adquiriendo tierras en Palestina. En 1902 se fundó en Londres el Fideicomiso Colonial Judío, un instrumento financiero de la Organización Sionista que ofrecía créditos para la colonización. Y tengamos en cuenta que en ese momento, en Palestina, a fines del siglo XIX, la población judía era casi insignificante. Era menos de 5% hacia 1880. Pero fue creciendo con esta política. Eran 24.000 en 1882, 47.000 personas en 1895, 81.000 en 1910, 85.000 en 1914, el principio de la Segunda Guerra Mundial, pero de una población total de 730.000, o sea, los judíos, aún después de dos décadas de una política fuerte de inmigración a Palestina, eran 11% de la población total. De hecho, en esa época había muchos más judíos en Argentina que en Palestina. En Argentina eran 150.000 judíos en el año 1920. O sea, había una migración de judíos hacia Palestina, pero que era muy pequeña. Era prácticamente insignificante respecto de la inmigración judía total desde Europa del Este y Rusia hacia el resto del mundo. O sea, en esos años de Rusia, de Europa del Este, se habían ido 2.400.000 judíos y apenas 3% fueron a Palestina. El 97% fueron al resto del mundo, entre otros lugares, a la Argentina. De hecho, la Asociación Judía de Colonización era otro organismo que también compraba tierras para facilitar la inmigración en gran escala de judíos desde Rusia y otros países de Europa del Este al resto del mundo, pero el resto del mundo eran colonias agrícolas en Argentina, en Canadá y en Estados Unidos. Y esta Asociación Judía de Colonización existía desde 1891, es decir, antes del lanzamiento del movimiento sionista. Entonces, este movimiento sionista era como un hermano menor de esta política de colonización y de radicación de judíos originarios de Europa del Este y de Rusia, que por eso es que en la Argentina les hicimos los rusos, se llevaban con pasaporte ruso, y esta organización, la Asociación Judía de Colonización, que no era sionista, compró 7 millones de hectáreas en la Argentina. No era una organización sionista, tenía más una finalidad humanitaria que geopolítica. Pero bueno, lo que pasó a tener un impacto geopolítico fue la otra parte, la del movimiento sionista de Theodor Herz, como seguiremos viendo durante la semana. Continuará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.